... Vamos a ver el migrador de las escaleras... ...desde ahí se ve Portugal... ...al otro lado del río Duero... ...y tiene muy buena pinta... ...pararemos antes en la ermita de la Santa Cruz... ...la parte que más demanda a todo el mundo es llegar al cañón... ...el río es la zona cepa, zona de especial protección para las aves... ...con lo cual tenemos muchísimas especies de aves... ...en cuanto a buitres tenemos... ...el buitre negro que se mide 3 metros de ala ala... ...el buitre leonado que mide 2 metros de ala ala... ...y el alimoche que como os digo es el símbolo del parque natural... ...ese mide metro y medio. Música... 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 Cuando paras con un coche eléctrico... ...los animales no salen corriendo... ...se quedan simplemente para que tú les observes... ...y disfrutes de ello... ...se quedan mirando... ...cuando vas con un motor a combustión... ...ese ruido les espanta, les ahuyenta... ...y salen corriendo... ...con lo cual no puedes disfrutar de la misma manera. Música... Esta manhã com o Tuk Tuk, eu e a mi familia... ...fomos conhecer o castelo do século XIII... ...e a parte histórica da cidade de Bragança. Sim, gracias a las nuevas tecnologías... ...y através do tablet conseguimos ver pontos de interésse... ...novas rotas... ...y sabermos mais um bocadinho sobre a história da cidade. Música... 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 Música...